El tejado de la casa de Svitlana tiene dos grandes boquetes provocados por el impacto de cohetes que se abalanzaron sobre su barrio en Chernigov. Svitlana tuvo una vida normal hasta que las tropas rusas se apostaron en el bosque de enfrente, lanzando fuego a discreción. Agarrar el coche o salir corriendo era firmar su muerte, por lo que aguantó un mes entero viviendo a oscuras en el sótano bajo el gélido frío ucraniano. Chernigov fue antaño una humilde ciudad industrial de cerca de 300.000 habitantes, pero se convirtió en una estratégica localidad para las tropas rusas que querían llegar a Kiev, así como un escenario de atrocidades indiscriminadas. No se salvó ni el estadio de fútbol, apodado Yuri Gagarin durante la época soviética, en cuyo círculo central ahora hay un cráter y en sus gradas pedazos de metralla. La calle principal de Oleksandrivka es una llanura por la que los vecinos pasean con indiferencia, en completo silencio. Nina, una anciana del barrio, sube y baja gritando y pateando los escombros que se interponen en su camino. Nina asegura estar muy confundida, porque de la noche a la mañana todo lo que conocía se desvaneció.